¿Smash se molesta con pacas? Puro stack A ver Paso aquí No se ponga emo, profesor No estoy emo, estoy triste Son juegos dan asco Son aburridos para mi No me parece entretenido ¿Pero qué pasó? Mira el Jairo Ellos han ganado porque ellos han tenido propuestas Todo el tiempo El Jairo ha sacado Este Jules Por el ulti del Jager Ha sacado Travel 2 Nosotros hemos estado Solo farmeando todo el tiempo Y nada más Hueveando así por todo el mapa 1, 6 También terminó 1, 4 Todos se sacaron la mierda Es feo jugar así Con estos huevones Es feo jugar con este que también habla con eso No sé Este equipo da Habla con eso también Este equipo de esta Me está diciendo que pacas es mierda No Siento que nadie se está esforzando Todos están jugando por jugar No me gusta eso Mira Me parece muy estupido Es lo que siente No le puedo decir Pero profesor no sea tan lapidario Ya ven Es que también ¿Por qué pacas explotan? Porque mira Smash se molesta con pacas Lo reporta en la liga Porque farmeó todo el Dota Y ya se dan cuenta Es por eso que también Puta Pacas ha logrado eso Es por eso Si no Me hubiese logrado eso Y a peso me estresa Pero yo no soy tan estúpido Mira por ejemplo Ya como que te ha agarrado un poco de cólera Eso es lo que pasa Porque no sé Por lo último que dijiste El par que se puso concha Le doy consejo a Smash Le hablo Le hablo Le hablo Smash Le hablo Le hablo Pero si le duele Porque es verdad Pero ¿Por qué se va a molestar? Si o sea Lo peor es que Normal O sea Por ejemplo La respuesta Más esperada Es que diga Ya quiero jugar en tu contra Pero ellos no quieren Ni siquiera jugar contigo Ni en contra ¿Me entiendes? Esa es la huevada A mi me dio El luz verde Todos Para poder hablarles Tranquilamente Y eso fue lo que dijiste Claro Acá se puede hablar Como sea Acá no importa Eso No hay No hay restricción Abuelo ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa qué? Y no es que ella Piensa que Smash juega mal Simplemente que Él no habla El tema es que no habla Y es lo que quieren Es comunicación ¿Viste el clip Donde Pacas dice Que dice que tengo daga Y no dice nada? Ahí está el problema ¿Me entiendes? En la comunicación Eso es lo que le llegan ¿Qué tiene daga? Que tú tenías daga Dice que no dijiste nada Yo sí dije Bueno Pacas Pero ahí está Dismar En la partida también Pregúntale ¿Habló Dismar O no te hablan ¿Está caliando el profe? O sea A ver Ideas diferentes Nada más Y es por eso Como que la idea Del profe era arriba Y le diré La de Pacas Era ir abajo O sea Es que Por la jugada Se quedaron arriba Si la bruta Estaban corriendo Al grupo Por la jugada O sea Creo que da igual Quien está mal Este mal Solamente es que Sigamos una idea Es como que yo digo Una cosa Y él hace otra Y ya Las dos están mal Al final Y ya Por eso yo les pregunto ¿Qué quieren hacer siempre? Pero a estos jugadores Les llega el juego Que les pregunte eso Por eso Otra cosa También que es cagado Yo también siendo Es la primera Es la primera Es que Pacas Le hablas así Si o no ¿A quién? A ti O antes te hablas así Obvio Ya pero Sabes por qué Porque también Hay un video en YouTube Ahorita Donde sale como Que tú lo reportas Y algo así Y a veces los youtubers Con sus títulos de mierda Generan que el otro bond Exploten ¿Me entiendes? Esa guapa También está mal Porque hay un video en YouTube Que sale que tú Lo reportas todo Y te quejas ¿Me entiendes? Y fácil Pacas A esa guapa Que Ah Te tiene rencor Entonces Te tiene rencor Obviamente Pero Si 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 Ahí si creo que lo que Pero Pero De calentura Lo hiciste Porque no creo que pienses Que es malo Ni cagando No 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 Obviamente No Yo voy a pensar Que es malo ¿Y por qué le reportaste? Está basado ¿No has visto la partida? Tú has jugado Yo jugué Por eso Yo entré a tu stream Justo Y veo que Le reportaste Pero no vi a quien Y luego dijeron Que le reportaste a esa paca Sí Porque Escuché O sea Yo me muero a lengua Para decir muchas cosas Supongo que igual todos ¿No? Pero Puta normal O sea Si quieren que le pide Disculpe Yo le pido disculpe No tengo un problema Capaz Y se siente un poco mejor ¿No? O sea Yo creo que es lo mejor O sea Sería lo mejor La verdad O sea Yo no me quiero llevar Con nadie Pero no me quiero llevar Yo no Yo no Claro Yo no creo que él piense Que tú eres malo Y Tampoco creo que La viceversa Entonces mejor Puta Pide disculpas Nomás Ya está A ver Se puede jugar Más dotas Y todo Este todo tranquilo Claro Pero de parque Si eso Si es firme Si me da huevos Pero él es así Tienes que Como entenderlo Es así No pero yo normal Juego con él No pasa nada No voy a jugar Dota Compártelo en pantalla Para ver el juego Ya que no quieren jugar Conmigo No lo escuché Prefieren O sea Prefieren jugar Con Madara Jugar contigo Nada más Porque están resentidos Contigo Son niños Normal Yo lo entiendo No es que sean niños Tú las has dado En el ego Son buenos Y que tú de la nada Vengas y los reportes Y hables molesto Y a cualquiera explotaría Yo por eso Me quiero disculpar Te mamaste Y que ya me voy a disculpar Y les dije Que ya Amanecía gratis Pela Mango arena Dale Normal Menos al monstruo Normal Menos al monstruo Y lo peor que el monstruo Que ni de tu lana Y por eso No le paseo la dirección Puta Pero así es A mi también Me llegaba el pincho Y también Me llegaba un poco Al pincho Pero puta Es así Yo entiendo Yo no tengo problemas Por jugar con él Pero que no me gusta Pero su forma Puta No me gusta nada Que su forma De hablar O que Su forma O su cara O su cara No te gusta Su cara O su gameplay Su cara Su cara No le gusta Tu cara Definitivamente No le gusta Simplemente pasa O sea Hay gente que tú conoces Y puta Inmediatamente Sabes que es donde Te va a llegar Al pincho Con Antauros Me pasó Por ejemplo Con Antauros Pero Antauros Te sacó una canción De Cachamelento ¿Dónde te acuerdas Esa canción? Sí Pero esa era antes Creo que Sigue siendo el mismo idiota Pero Puta Ha pasado el tiempo Con plata Ahora con plata Nada más Sí Ha madurado ¿Madurado? La gente se hace vieja Y ya madura Yo he madurado De la vejez Nomás Yo no estoy Quedando jugando Acá Tengo que hacer Otra cosa Soy un viejo De 30 Juegos jugando Con chibolitos ¿30? ¿No tienes 30 Ni cagando? ¿35? ¿Tienes Femarco? Tengo 34 ¿Cómo tienes? 32 31 31 Yo tengo 31 Ya voy a estar Cerca para los 40 Para los 4 4 cheques Ya está en base De 4 4 cheques ¿Sí? ¿Que tienes 34 ¿Firme? Sí Una huevada ¿No? 34 Te lleva 10 años Ya casi Este A la fuck Güero Estás chivolo Vengas tú todavía Nadie juega bien Pk ¿Qué quieren que haga? Por eso me jala A mí Está jugando Madara Si hubieran chivolos gozos Así de puta De off Yo no estaría acá Güero Yo estaría con unos Atamache Puta como vivo Ni siquiera me consideraría Oh pero verdad Van también entrada Güero ¿Qué fue? Van también entrada No van Si han estado entrando Estos días Pero no entro hoy día ¿Qué hago? Bueno yo me voy a poner en forma Dicho la gente Vos gordote una semana Todo el día Me voy a poner en forma ¿Sabes gordito? A ti te cae tu ansiedad No tu emple Esa vaina Tienes que superar Esa guada ¿Eso se puede superar? No se puede Bueno yo El otro día vi un tiktok Del Choca Que a pesar de que va bien Todo su vida Es una huevada Que te viene en la nada Te llega Ya pues tu karma Mi karma A la mierda Oh pero Tú eres bien Bien frío ¿No? ¿Por qué? Tú dices las cosas Así bien frío Eres Pero es directo Está bien O sea ahora Estamos en el sentido Toda la vida De peor huevón Por eso me llega Al pincho En guardar apariencias Claro O sea La cosa es ser directo ¿No? O sea Está mal ahora De ser directo No Si yo también Le digo al gordo Me llegas al pincho Gordo Y el gordo Lo sabe Si o no Cerdo Igual Igual somos piolas Lo peor es que Así Madara Puta Meta huevo En su línea Y todo Igual vienen a quejarse De huevón Lo que me dijeron No puedo jugar en serio Contra Madara La otra vez me dijeron eso En contra Todavía No puedo jugar en serio Contra Madara Puedes jalar a otro Así me dijeron En interno Nadie Nadie tiene los huevos De decirlo puta abiertamente Y te lo dijo Yo si se lo digo Yo le digo Yo le digo Imagíname el poder Para mutearlo Pero Madara Estás jugando Porque no hay más gente Pues al igual que yo Para la firme Eso también es verdad No hay otros Entonces ya pues Y abuelo ¿Y tú por qué no juegas? Solo vas a ver ¿Pero no juegas ¿Túas ahorita? O verdad ¿Por qué no juegas Abuelo tú? Si tú supuestamente Ibas a jugar Ya que llegaste a 10k Puta América no cuenta Puta He bajado Y también Estoy viendo partidas Nada más Por ahora Quiero ver las partidas Eso es lo que pasa ¿Y Cutipo no viene ya? ¿Cutipo? A veces Nomás viene Yo le da su cariñito Diario Y entra Ticale su cariñito Pues no cobra mucho Es barato Si Un cheque Un cheque Yo le da 100k y entra Yo lo que veo Es que no estás invirtiendo Creo que nada Es que Tú te explotas a Capi Nomás Ola firme Pues le voy a pagar sabor Pero No sé Creo que Tú no haces show Me parece Pero creo que Yo pago Pago justo Pero trabajo justo Yo creo eso Ya Pero por qué No hay nadie Como un comentarista Estamos hablando Como un comentarista Sí Puta Porque cobran caro Pues Yo no tengo tanta plata ¿No te estás diciendo Que cobra barato? No cobra barato Eso que Eso es barato ¿Cuánto cobra Cien lucas? Cien lucas Cien lucas Con un ferro Este De venjas Venjas Cocina tres días El abuelo prácticamente Gana más que yo Como chucha Dices que no tienes ¿Y cómo sabes Que gano más? Y gasto más Puedo ganar más que tú Que todo el mundo sabe Claro Pero puedo ganar más que tú Pero puedo gastar más que tú Pues Eso también es El gasto Eso es Eso también es Pero no puedes Sacar tu calculadora Y Tantear al menos No ¿Qué cosa? Mira por ejemplo Yo de esta liga Que estoy sacando ¿Tú crees que voy a ganar algo? No voy a ganar nada Lo que voy a ganar Lo que voy a ganar Lo que voy a dar Claro Pero no es como que Yo voy a gastar Tu plata Benjas El premio El premio que estás Poniendo Que has puesto Es que ¿Cómo dijiste 1000 para el primero Y 500 para el segundo? 1000 para el primero Y 500 para el segundo Pero ¿Y por qué no lo has hecho así como Lo que hizo el huerto? Para 3 ¿Para 3? Claro Lo divido en 800 500 y 300 Creo Algo así Pero ¿Mejor el primero Y el segundo ¿No más? ¿O no? Es más rico La verdad Ese premio Yo obviamente Y esa plata sale Sale de kick Pero Pero Depende Pues Vamos a ver Como va ¿Panda ni iba a poner una parte? ¿Quién? Panda Si tú quieres hacer esas cosas así Nunca Nunca sale nada Porque al final Esperas confirmación Y todo Mejor Uno mismo Y ya está Eso hace rápido Tú primero Tú primero Me ganaste Porque yo pensé Mano Escúchame Yo pensé Yo pensé que no se iba a hacer la liga nunca Oh pero Yo estaba esperando que le haga el teca Y dije Puta ¿Cuándo vas a salir? Yo escuché que iban a hacerlo tú Y este Y smash No Que le iba a hacer smash y panda Me hubieras dicho a mí Y hubiéramos Hubiéramos fusionado Hubiéramos dado un mejor premio Muy tarde Muy tarde Muy tarde Entonces Bien Cómetela Pues nomás Cómetela O sea Más que todo Porque te estuvieron esperando Y no estabas haciendo ni mierda Puta Ya No se podía no hacer Pero se tenía que hacer Y yo también pensé Que iba a hacer smash Y no lo hizo Si lo estaba haciendo Pero iba a lanzar el primero Del siguiente mes ¿Cuándo? Pero Me encanta que bane a gente Burro de mierda Miren burros Hablan Hablan Puta Su madre No Nada Hay burros Y burros P Y a los burros Burros Si se banean Yo baneo A pinche de gente Yo ahora toda la comunidad Me odio Me quedo con pocos gatos Por eso No es distinto Mano Si Creo que tú todavía No has llegado a ese punto Es distinto Es distinto O sea Ya cuando se meten Ya con un huevadas Ya pendejas Ya se les maneja Pues ¿Pero qué te han dicho? No da risa No da risa Pero No va a repetir Que chavo va a repetir O sea No le vas a traer acotipo ¿A tu tipo? Sí Puede ser O sea Vamos a ver Pues no Que yo no sabía Que el gordo Le pagaba Pensé que Solo me ponían el yape Creo que todo Cariñito Hasta yo Que yo soy más duro Oye Más una pregunta ¿Por qué la otra vez que he visto historia Estabas usando mi Poletín Perú con huecos? ¿Tan duro en él? Sí Me trabaste La vez pasada Te vi con un Poletín Perú Que había dejado con huecos Es que Estaba acá Pero eso lo uso Que yo no salgo Pero yo vivo acá En mi casa Y acá Va a morir también Yo no salgo a comprar nada Salgo a comer Nomás Oye Sexo ¿Qué? What's up ¿Y tú por qué no juegas? Pero ¿Qué? Verdad meña Sexo Supongo que no hay Liga Liga Nunca lo veo jugar ¿Qué ha pasado? Es que Lo que pasa es que No me meten Es que lo que pasa es que No hay supports Solamente hay cores Y no hay supports Sí Es puro medio Hasta el once que juego El once que juego Y juego Puta Por eso también La liga ayuda bastante Porque Te ven jugar Y te pueden jalar Como las huevas Si te ven jugar Y uno es malo Lo votan La primera Ahora lo que me arrepentió Chris Es que Yo cuando hice mi liga Tú parás ahí Estabas topeando Cachadas a todos Y dirán Dejate jugar Es que no Es que Tengo cosas que hacer Que tengo cosas que solucionar Todavía Y como también Estaba en el trámite De mi mudanza También de Oye De remodelación De mi departamento Y todo eso Y tenía que mudarme Entonces tenía que estar ahí Pues Parte Parte ¿Pero por qué Estaba en el eletrone Acá? Soy yo Soy yo Soy yo Es el gordo 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 Sí Está en su cuenta Entonces la cuenta Es el eletrone ¿Cómo te has hecho Para que te preste su cuenta? ¿Cómo vas a ceder? ¿Qué es mi arro? Balancé en los parties Va al toque Para jugar ¿Qué pasa Parker Si te dejo al gordo? No No Chupame la pija Es que te voy a hacer Muchos de la laves Es el de Ya fea 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 Yo lo voy a picar al gordo Yo lo voy a picar al gordo Vieja Pura Feo 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 Escucha Feo Feo Escuchame Mago me va a picar Yo lo voy a picar al gordo Mago me va a picar Escuchame Si Mago no me pica Quiteo Si Mago no me pica Quiteo Yo no puedo jugar Con el gordo Chupame la pinga Escuchame Feo Feo Si Mago no me pica Pero no Si tú vas a jugar Carry Él va a jugar off Pero el gordo No está CK El gordo es 9K ¿Quién? Usted está loco Alto Si no ya me va a picar Avisen Si no para Brujo Arranque hace rato Pe bien Hay que buscar arranque Mago Hay que buscar arranque Hay que buscar arranque Oye Kuku Escuchame Escuchame Pero Mago me va a picar a mi Se muestró de mierda Se muestró de mierda Entró satanás O los de arriba Siguen buscando Trae uno de arriba Por eso te digo Escuchame De arriba Ese muero también No sé El light se ha metido El light se ha metido ahí Mira la gente dice Que cada uno Tiene que jugar su rol Y están mandando Magar a carry Magar a ti 10K Yo tengo 13K ¿Cómo tienes feo? O sea no es que No es que la diferencia De skin nada Sino los puntos También Tú dejó Ponte Tú estás con un 9K Tienes que jugar Contra un 10K De off Para que sea parejo Pero no hay carries Arriba feo No está foco Foco tiene un 10K Por lo menos Que sea carry Que tenga un 10K Ya que chucha Oye va a haber Vata o no vieja Va a dar a carry 10 puntos free O sea fue a chuparlo A la firme Escúchame Me pasas viendo Hablando Oh gordo Voy a recogerme una vez Weón Mira el pincho Ya A la firme A ver acá está Now weón Now El carry El reto Ya vea Ya vea Ya vea Ya vea Ya vea Recojale Ya de una vez Ya nos quitamos A pañar Oh que pego esta nota Oh 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 que pego esto Que cosa Que cosa Cheque general No hay nada No hay nada No hay general Weón Ah no 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 Me voy yo ¿Dónde? En la general Oh Oh Que chucho Manece eso Oh No No Manece eso 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 Sabes que es lo peor Weón Que Esa imagen No saben Sabes de quien es Ese nick No Si 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 Manece eso Manece eso Ya pelado Ya hay clip Ya desahogada No Yo normal Pero es como Que osea No hablen esa huevada Porque vamos a hacer Vamos a hacer un problema Por las huevas Jogón ¿Quién es esa flaca? Este Mira la trillota Sigue preguntando Esa es una joya Esa es una joya Si Esa lo escucha por un oído Y lo joden Y sigue ¿No? No Pero Pero Osea No Mira Sigue 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 No No quiere parar Mira No quiere parar Una preguntita Una preguntita Una preguntita Había quedado Que yo voy a jugar Off contra Madara Y faltaba un carry Ahí está Nada Vamos a jugar Si o no Viejito Que estoy perdiendo tiempo Si o no Al toque Estoy preguntando Estoy preguntando ¿Quién es? Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya 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 Si Ya 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 Viejos Ahí voy Ahí voy Entran a la sala Entran a la sala Oye Arriba Oye Arriba No Escúchame Abuelo Tú eres el organizador ¿Vos a jugar yo Contra Madara O quieres solo Dos flanders Normal Yo no quiero jugar Pero si quieren Que jueguen Juegos normal Estoy en el ataque Busca rank Dime tú Dime tú Tú decide Venga Ciello No 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 No